Rossi y Atenas. Exactamente, Instituto y Atenas jugando cerca del tablero. Exacto. La cosa va a comenzar aquí en caballito. Luchi de un lado, Rossi del otro. La primera posesión para la terza que rompe hacia el sexto. Se quedó corto, rescató Luchi. La pelota en la circulación externa la tiene el Toto Espano. Contra la línea la manda Rodríguez. Luchi toca en 45 el lanzamiento. Y el primer triple del partido. El rebote para Lucas Pérez adentro. Que bien lo encontró Rodríguez. Acarició hacia adentro y es doble para San Lorenzo. Así como venía. En fondo Lucas Pérez. Allí se lo encontró a Rodríguez. Levantó de sorpresa el lanzamiento. Y es doble. Sigue Baulet. Esta vez no llegó Marín. Y esta vez tiró. Y clavó. Toca para Peloroso. Afuera Lugo está solito. Y es para tres. Triple para San Lorenzo. Eje de cancha. Ahí la agarró. En el lanzamiento que no. Impresionante. Sabemos que salta. Ahora lo demostró. Ahora la ofensiva es para Ferrocarril Oeste. Vétiga apura polenta. Para adentro y es doble. Pérez con la pelota. Va él. La cuida con el cuerpo doble. Sosorno. Spano. Y el doble para el Toto. La soltó. La terza. Y el doble para Ferro. Spano. Adentro Gargallo. Me lo cuenta Mechini. Doble. La plata. Vétiga enorme el corte. Me lo cuenta Mechini. Doble de Spano. Vétiga. El pase para Gargallo. Luchi. Abierto. La terza. Es para dos. Doble. Doble para Ferro. Cortina de Lugo. No pudo ser el pick and pop. El lanzamiento. Y el doble para Peloroso. Que le gusta Irtiga. La terza. Solito Arna. Lucas. Triple. Corre para adentro. El ruso contra. ¡No! Que costa, costa. Spano. El toque para la llegada de Santi. Baulet y el doble. Baulet. Lanzamiento. A la carrera. Y la conversión para Rodríguez de tres. Otra vez Arna. Fernández con el lanzamiento. Y el doble. A la carrera. De la terza la tiene Rutenberg. Va para adentro. Frente a Baulet. Se frena. Terza. Cortita la pelota para Baulet. Cortina dura de Arna. Santi Baulet. Cambió dirección. Cambió mano y convirtió. Doble. Vétiga. El lanzamiento para Spano. Y el triple. La limpieza de la pintura. La apertura. En la tribuna. Con tablero y es doble. Rodríguez. Sí, porque la holgura del resultado. Insistimos. Le permitió a Fernández. Poder rota. Morales. Ros. La torre va para adentro. La torre. Listo doble. Desde el lateral. Jugó con Rodríguez. La marca de Morales. Simplemente Rodríguez está esperando que pase el tiempo. Pasó nomás. Son a la chicharra. Y terminó un partido que en realidad ya había terminado hace un rato largo. La historia dirá 80 para Ferro. 48 para San Lorenzo.